Vamos a poner un palo aquí, poner el Stormbreaker aquí y tenemos el Stormbreaker. Y muy buenas a todos, lo que es riquitas, y bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo gameplay, a un nuevo video donde vamos a craftear, a hacer el Stormbreaker, el martillo de Toer, que usó en el game. Así que vamos adelante chicos, estamos justamente en nuestro mundo, mundo de un héroe. Tengo aquí, vale, tenía el ratón que estaba preso debajo del stand, del tripode de la cámara. Así que estamos en el mundo, ya he ordenado todas nuestras cosas, y lo que necesitamos está en este cofre. Como pueden ver, tenemos el molde del Stormbreaker. ¿Qué necesitamos para hacer estas cosas? Si estás viendo esto, para ver un tutorial, estamos usando el modo de Heroes Expansion junto con el Lovecraft Core, que nos da un nuevo material, un nuevo ore, que es el que tenemos aquí, el Uru Ingot. ¿De acuerdo? Entonces ese Uru Ingot también lo vamos a necesitar. Yo no tenía más, ah, lo puse abajo, lo puse abajo, no se preocupen, que está abajo en la mesa. Entonces vamos a necesitar todas estas cosas a las cuales nos vamos a poner en nuestro inventario, y vamos a bajar por el ascensor. Aquí estamos listos, bajados en el ascensor. Tenemos esta zona medio terminada, como por cierto en los comentarios habían dicho que querían como la otra parte, así que todo esto lo vamos a ir quitando, pim, pam, pum, de poquito a poquito, suave, suavecito, y así como dice Fonsi, vamos a terminar mamadísimos. Bueno, eso no lo dice, pero yo lo digo. Así que tenemos aquí Uru Ingot, tenemos cristal, cristal y cristal que no está hecho. Y necesitamos craftear primero una mesa de construcción. Bueno, en realidad no, en realidad solo necesitamos un yunque, de verdad. Aquí estamos con el yunque. Necesitamos poner el stone breaker aquí, y el Uru Ingot aquí. Tal vez aquí necesitamos un poco de experiencia, chicos. Así que vámonos a por un poco de experiencia. ¿Cómo conseguimos esa experiencia? Pues matando bichos, matando bichos y cocinando cosas. Pero como no me dan ganas de cocinar cosas, vamos a matar algunos bichos. Vamos a despejar este mundo. Bueno, vamos con animales también, ya que estamos. ¡Pum! Lanzamos el Mjolnir. Es que necesitamos usar el Mjolnir, usar el martillo de Thor original, para poder después sacar el provecho al stone breaker, ¿de acuerdo? ¡Opa! Ahí tenemos otra oveja. ¡Eje! Alguien me ha lanzado una flecha por ahí. ¡Hola, amigo! ¡Uepa! No me das. Yo sí te doy. ¡Epa! ¡Eh! ¡Eh! A mí no, eh. A mí no. A mí no. A mí no. ¡Dorime! ¡A mí no, Dorime! ¡A mí no, Dorime! Vamos, ahí. A este también. ¡Eje! ¿Por qué me das? Vamos, ahí. Tú no me das. ¡Epa! ¡Eh! Me dio. Me dio. ¿Qué tipo de esqueleto eres tú? Vale, 19, 19. Tenemos... Ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo. ¡Epa! ¡Epa! Ahí. Eh, ahí. Ahí. Listo. Tenemos, tenemos. Con esto, conseguimos un poquito más. Vamos, por favor. Un poco más, poco más, un poco más, un poco más. ¡Pum! ¡Epa! ¡Ostras! ¡Tú! ¡Cosa fea! ¡Cosa horrible! ¡Cosa! ¡Eh! 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 ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Tengo que, tengo que alimentarme! ¡Me voy a alimentar! ¡Auch! ¡Ostras! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡No! ¡No! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! O sea, cuando me pegan, mueren. Son como ovejas. Son como ovejas estos bichos. ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Dale para arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Pale para arriba! ¡Dale para arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Dale para arriba! ¡Uepa! ¡Uepa! Yo solo quiero la experiencia. Yo solo quiero la experiencia. 19, por favor. Ya casi estamos, chicos. Ya casi estamos. Ya casi estamos. ¡Uepa! ¡Uepa! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? Aquí. Todo correcto. ¿Y yo qué me ha leído? Vale. Con esto, con esto ya, ¿no? Con esto ya, perfecto. Nos vamos. Para casita. Después de este pequeño corto publicitario que hemos hecho, nos vamos directamente a la parte de abajo y vamos a ver si es que este yunque nos permite hacer nuestro querido... Bueno, chicos. Vamos a intentar hacer otra cosa primero, ¿de acuerdo? Vamos a hacernos una mesa de crafteo. ¿Por qué una mesa de crafteo? Va aquí porque vamos a hacer esta cosa. El Construction Table, ¿de acuerdo? Entonces, para esto necesitamos cuatro placas de hierro. Tenemos ya dos hechas. ¿Cómo se hacen las demás? Se hacen de esta manera. Ponemos esto aquí. Ponemos el martillo del mod. Ponemos esto así. Ponemos dos, dos... No, así no era. Era dos, uno. Esto de esta manera. Y ponemos la mesa de crafteo. Aquí tenemos una tabla de construcción. La cual vamos a poner aquí. Esto, ¿cómo se hace? Se pone esto aquí y esto no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, como esto no funciona, lo que yo me pregunto es, ¿cómo puedo hacer para que funcione esta cosa? Vamos a ver. Tengo el este. Tengo el este. Chicos, se van a quedar locos. Locos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y nada, chicos, pues ya tendríamos el Stone Breaker Head. ¿Cómo hacemos luego para hacer lo demás? Tan simple y sencillo como hacer unos palos, poner un palo aquí, poner el Stone Breaker aquí. Y tenemos el Stone Breaker. Pero dice que es muy pesado. ¿Por qué? Porque necesitamos más karma, seguramente. ¿Cuánto necesitamos de karma? No lo sé. Yo no sabía que necesitábamos karma. Por favor, dime cuánto karma necesitamos. ¿Cuánto karma necesitamos? Por favor, por favor, por favor, cuánto karma necesitamos. Y sí, sí, simplemente lo alzo. Es como que, a ver, si quito esto y pongo... ¿Qué? Es muy pesado. ¿Pero por qué? Necesito, creo yo que necesito, necesito, necesito más karma, chicos. Chicos, necesito más karma. ¿Saben qué? No me voy a quedar ahí. Y no solo vamos a craftear... No puedo, no puedo, no tengo ya experiencia. No tengo ya experiencia. ¿Qué es esto? Esto es una pesadilla. Es una pesadilla. Por favor, ¿qué hago yo con esto? Es una pesadilla. Pero no pasa nada, chicos. Así es la vida. Así tenemos que a veces hacer las cosas. Y esto significa que tenemos que trabajar duro. ¿Qué lección te trae este capítulo, Vaki? Pues este capítulo da la lección de que siempre hay que trabajar duro. Y poner todo nuestro esfuerzo en hacer cosas que luego van a demorar una eternidad hasta poder lograrlas. Sí, acabo de dar una explicación muy mala. Una moraleja muy mala. Pero oye, algo es algo, ¿no? Así que vamos a completar estos cristales de esta manera. Por aquí acabo de poner uno mal. Es que soy el más inteligente que ha existido en el mundo. Sí, 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 sí. Dices que no ha sido la persona más inteligente que necesita y merece ganar un premio Nobel. Pues Vaki, Vaki, el velocista. Vaki es el que más merece hacer todo esto. Que por cierto, chicos. Tienen en el link en la descripción nuestro canal de Twitch. Donde hago videos locuras todos los lunes, miércoles y viernes. Y en ciertas ocasiones en modo improvisado. Así que tienes que seguirme para saber cuándo estoy haciendo directo. Tanto en Twitch como en YouTube. Chicos, voy a terminar esta parte de aquí. Bueno, en realidad voy a terminar de colocar mis vidrios que tengo en la mano. Y una vez que tengamos terminado esto. Chicos, espero que les haya quedado claro cómo hacer el Stone Breaker. Y qué errores, que si les sale un error como los que he puesto. Pues que saben qué es lo que pasa y saben cómo arreglarlo en cierta manera. Yo no sabía, pero ahora yo sí sé. Y esto es muy pesado. Vamos a descubrir cuánto karma necesitamos en los próximos episodios. Chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Y ahora prosigo a saludar a todos aquellos que en el video del día miércoles me comentaron el video de la serie. Así que chicos, esta vez vamos a comenzar desde el fondo hasta el principio. Un saludazo para Patrick518O. Que dice hola, yo también te digo hola. Un saludazo para José, para Cubigoul, para AltagraciaDeñaMieses. Que me está pidiendo poner un mod de security. Vamos a ver si es que podemos hacerlo o no. Sería bastante interesante poder hacerlo. Un saludazo para Ángel Camo. Que había dado su recomendación para las construcciones. Lo cual vamos a tomar en cuenta. Para Carlos Gamer, YouTube también. Para Valentino, para Camilo Brito. Para Valentino de nuevo. Para FabriFlash. Que quiere que hagamos un tutorial de este mod. Si quiere también que haga un tutorial sobre el Speedster Heroes y el Eros Expansion. Por favor, comenta en la caja de comentarios. Y yo lo voy a leer. Así como lo estoy leyendo ahora. Ángel Camo de nuevo. Luis Ángel Ramírez Almendariz. Un saludazo para Darwin Rodríguez. Para Brian Bermúdez. Para Aaron Orozco. Para Sony Spider-Man. Para Deadshot1-323-223. Es que no se lee. Otro para Striker999. Para Luis Fernando Díaz Sánchez. Y para Joaquín Tadeo. Muchísimas gracias a todos por comentar. Y si quieren que le salude en el próximo video de esta serie. Recuerden dejar sus recomendaciones, consejos, preguntas en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video Chau chau No se tapa esto Así